si no tienes casos de éxito, testimonios, pues entonces lo máximo que te pueden pagar son mil dólares. Pero yo les cuento algo. Aún siendo principiante, para mí es un buen ticket. Pero vámonos a un siguiente nivel. A este siguiente nivel de orador yo le llamo el speaker promedio. El speaker promedio es el que ya empezó, ya está caminando, ya trae un recorrido, ya empezó a generar contenidos. Es una persona que ya tiene incluso, no una, sino de pronto tres, cuatro, cinco conferencias. Y si tú ya eres un speaker promedio, o sea, no eres un principiante, te podrían pagar desde mil hasta dos mil dólares. Bien. Y al tercer nivel le llamé el speaker bueno. ¿Quién es un speaker bueno? O sea, es un buen orador, una buena oradora. Es una persona que usted la pone a hablar de cualquier tema, le rinde, impacta al público, sale aplaudido. Una persona que ya tiene horas de vuelo, como decimos. Si tú ya estás en este nivel, no puedes estar cobrando 300 ni 500 dólares, por Dios. Ya podrías cobrar mínimo dos mil hasta cinco mil. Y luego está el último nivel que yo le llamo Speaker Pro. El Speaker Pro es una persona que ya tiene autoridad, seguramente ya tiene hasta un libro, es una persona que ha salido en medios, en revistas importantes, como el Celebrity, pero yo no le llamo Celebrity. ¿Bien? Y noticia, ya puedes empezar a cobrar desde cinco mil dólares en adelante. Para mis amigos en Colombia, estamos hablando de cinco por cinco, casi 25 millones de pesos en Colombia. ¿Bien? Y pues en México son 100 mil baros, 100 mil pesitos mexicanos. Ya, si te conviertes en una autoridad. Entonces, ¿qué les parece esto? Cuéntenme en el chat si esto resuena contigo, porque yo te cuento algo. Estos precios que te estoy dando aquí, además, son simbiáticos. Eso fue algo que yo vine a aprender mucho tiempo después. ¿Cómo así que simbiáticos, Luis? Claro, cuando tú eres un principiante, o estás en un nivel promedio de lo que tú cobras, te toca pagarte los tiquetes, el hotel, los gastos. Pero cuando ya tú estás, después del promedio, ya tú estás cobrando dos mil, tres mil, cinco mil más viáticos. A mí, por ejemplo, todas las conferencias del año pasado fueron más viáticos. Y cuando tú ya tienes mucha autoridad, tú ya vas con tu equipo, vas con un asistente, por ejemplo, a mí me pagan los tiquetes míos, los de mi esposa Gina, el hotel mío, el hotel de Gina, ya los recogen, porque ya, pues, no eres un principiante. Entonces, ustedes tienen que aprender a negociar eso. Pero, se puede cobrar, familia. Bien, se puede cobrar. Ahora, Luis, ¿y qué hay de cierto que yo podría empezar si no tengo nada de experiencia haciéndolo gratis? Vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de ese tema. Si tú estás en el cero absoluto, es decir, tú tienes una idea de un tema, te gusta ese tema, todavía no tienes mayor recorrido, no tienes casos de éxito, no tienes de pronto un curso, un programa, un libro, apenas estás empezando. Y tú dices, Luis, pero ni siquiera sé cómo cobrar. Bueno, hubo una opción, y ahorita te voy a mostrar cómo, es empezar, es empezar, diciéndole a las personas, pues, no te lo voy a dar gratis. No. Si no, hagamos un intercambio. Tú me invitas a la conferencia, yo asisto a la charla que tú me estás proponiendo, pero a cambio de eso, tú me regalas, me dejas grabar contenido, me dejas tomarme fotos, me dejas sacar videos, me dejas vender algo en el escenario, o me permites regalarle algo a tu público. Ah, sí, eso tan de gratis, no lo vayan a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una opción, no es que sea 100% gratis, es que tú tienes que saber aprovechar esa tremenda oportunidad. Mira, familia, no hay una mejor oportunidad que estar en un escenario, que estar en un webinar. Es el momento perfecto para vender. ¿Bien? Entonces, dicho esto, pues, ahora sí, quería ponerles un contexto primero, y ahora sí vamos a empezar. ¿Bien? Bueno, entonces vámonos con el secreto número uno, que ya he adelantado algo, ¿no? ¿Cómo aumentar tu visibilidad y tu reputación para ser contratado o contratada como speaker? Bueno, pues, para que a ti te puedan empezar a contratar, hay una palabra mágica que se llama branding. ¿Qué es el branding, Luis? El branding es tu posicionamiento, el branding es tu marca personal, es tu sello. Es decir, el mayor error que yo veo de muchas personas es que quieren que las contraten, pero no les gusta poner la cara en redes sociales. Quieren que les paguen y que les compren, pero no quieren generar contenido. ¿Bien? Entonces, pues tú no puedes pretender, tú no puedes pretender que te vayan a pagar, que te vayan a contratar si tú no tienes una marca, porque o si no te quedarás siempre como un principiante. Entonces, crear un branding personal es empezar a generar una huella en las redes sociales y aquí les doy una de las plataformas que lo dije hace días en un live que para mí va a ser tendencia en este 2023 y se llama TikTok. TikTok. ¿Bien? ¿Por qué TikTok? A ver, porque resulta que TikTok es una plataforma china que viene haciéndole competencia a medio mundo. Le está compitiendo a Instagram, le está compitiendo a Facebook, le está compitiendo a YouTube y ya los dejó regados a todos. en cuanto a visibilidad, en cuanto alcance, en cuanto a retención de usuarios. Pensemos por un segundo lo siguiente. Hoy estamos en un mundo donde estamos bombardeados de información, nos bombardean de anuncios, nos bombardean de propagandas, todo el mundo está vendiendo, todo el mundo está ofreciendo algo. Entonces, ¿cuál es la mayor moneda del 2023? No es el peso ni el dólar, la mayor moneda se llama tu atención, la atención de tu público. Entonces, las redes sociales hoy están peleando por tener tu atención y la plataforma que está reteniendo, ojo con esto, mayor atención, hoy se llama TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok es una plataforma de solo videos. Tú en Instagram ves fotos, tú en Facebook ves fotos, pero TikTok dijo, yo voy a competir únicamente con video. Y además, no va a ser cualquier video, va a ser un video de formato vertical y cortito. Entonces, si tú quieres empezar a posicionarte, pues tienes que empezar a crear este formato de video, formato vertical y cortito. es decir, tienes que trabajar en Reels y en TikTok. Empezar a grabarte tus contenidos así. Bien. ¿Videos de cuánto, Luis? Videos de 15, 30, 60 segundos. Ahora, TikTok se la pilló. TikTok dijo, mmm, con que Instagram, YouTube y todo el mundo me quiere copiar. Pues entonces, me les voy a meter también en su terreno. Y TikTok pasó de ser un formato de máximo 60 segundos y ya puedes montar videos hasta de 3 y 10 minutos en TikTok. O sea, imagínate, TikTok se está convirtiendo en el nuevo YouTube. De hecho, TikTok se está convirtiendo en el nuevo Google. en el nuevo Google. Porque si ustedes entran a TikTok, TikTok tiene, les voy a mostrar, TikTok tiene una barrita de búsqueda muy parecida a la de Google, ¿no? Entonces, si ustedes entran a TikTok, permítanme, voy a entrar aquí a mi TikTok. Entonces, si ustedes entran en TikTok, acá arriba hay una barrita de búsquedas. Y esta barrita de búsquedas, si ustedes presionan en esa barrita de búsquedas, vamos a buscar, por ejemplo, voy a poner oratoria, ¿no? Voy a poner oratoria. Y él te va a empezar a mostrar todo el contenido relacionado a oratoria, ¿sí? Todo lo que haya de oratoria. Y te va a mostrar, miren, por aquí salgo yo, te va a mostrar pues las personas que están más posicionadas en temas de oratoria. Bien, y esto se vuelve muy interesante porque se vuelve como, pues, un buscador. Miren, te muestra personas que ese soy yo y te muestra videos. Entonces, así te van a buscar tus clientes. La gente ya no va a buscar en Google cómo hablar en público. La gente se mete en TikTok y busca tips para perder el miedo escénico, tips de oratoria, cómo bajar de peso, cómo pago mis impuestos, cómo vendo más, cómo supero a mi ex. pregunta, ¿tú estás apareciendo en esas búsquedas? Si no estás apareciendo, pues, ese es tu principal trabajo este año. Y a eso se le llama construir un branding personal, construir una marca personal. Entonces, ¿cuál es el mayor error que veo en muchos? Bien, que no publican, no son consistentes, no están trabajando su marca, todavía le tienen miedo a la cámara o le están dando muchas vueltas al que dirán o lo quieren hacer perfecto o es que yo no le jalo a la tecnología o es que yo no entiendo lo de redes o es que se llenan de muchos esques. ¿Bien? Mi lema, ¿cuál es? Y los que están de aquí de Inspira lo saben. Es mejor hecho que perfecto. Pero tienes que aparecer. ¿Bien? Tienes que aparecer. Entonces, por ahí dicen que la cara del santo hace milagro. Entonces, debes mostrarte hablando y compartir tu trabajo en redes. De hecho, yo crecí más rápido en TikTok que en Instagram. Yo en Instagram, pues llevo lo que llevo emprendiendo. Cinco años, cuatro o cinco años. En TikTok empecé en la pandemia y hoy tenemos en TikTok tres veces más seguidores que en Instagram. Pero miren el tipo de contenido que publico. ¿Será que estoy bailando o haciendo pendejadas? No. Miren lo que está haciendo Luis. Compartiendo videos, 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 videos. ¿De qué? De conferencias, de eventos, de entrenamientos, agregando valor. Entonces, ¿cómo te van a contratar si tú no te muestras como una autoridad? ¿Cómo te van a llamar si no estás grabándote y si no estás poniendo allí contenido relevante? Y miren estos tres primeros videos. Estos tres primeros videos, el uno tiene casi tres millones de reproducciones, el otro va para el millón, 581. Y el otro, 332.000 reproducciones. O sea, ustedes se alcanzan a imaginar que más de tres millones de personas los vean gratis porque estar en TikTok es gratis, subir los videos es gratis. Entonces, ojo con esto, no se me relajen. Si ustedes quieren que los vean como profesionales, como una autoridad, tienes que empezar a grabar contenido. Y yo no estoy bailando y no estoy perdiendo el tiempo, estoy compartiendo mi trabajo. Entonces, para mí, la clave, me devuelvo a esta palabrita, se llama branding, que tengas posicionamiento, que tú estés en la mente de tus clientes todo el tiempo. O que si alguien se mete a TikTok y busca, no sé, pónganme ustedes los temas, pónganme sus temas aquí en el chat. Ustedes a qué se dedican, pónganme aquí, ustedes a qué se dedican y les voy a dar algunas ideas de contenido. Ustedes tienen que empezar ya con esto, tienen que empezar ya a crear el contenido y a generar esas ideas. Nutrición, bueno, pero tú ya estás en la certificación, ahí te voy a dar bastante contenido de eso. Contador público, los contadores, si tú quieres que te contraten para charlas de finanzas, de impuestos, de todo esto, pues tienes que hablar de tu tema. Pero la clave, por eso me enfoco en TikTok, a pesar de que yo vendo más por Instagram. Me enfoco en TikTok porque en esta etapa no estamos buscando ventas. O sea, sí, pero no, estamos buscando visibilidad, crecimiento, posicionamiento. y TikTok, si lo sabes hacer bien, pues te va a hacer crecer más rápido que Instagram probablemente. Bien, entonces, ustedes busquen en TikTok, métanse ahí como les enseñé ahorita y busquen su tema. Entonces, contadores, aquí está mi querida Karina que es egresada e inspira también, contador, entonces busquen contaduría, contabilidad, y ¿qué les va a parecer? Pues gente hablando de contabilidad, pero se van a dar cuenta y miren ustedes, fíjense ustedes, quiénes lo hacen mejor, quiénes son virales y modélalo, modélalo, ojo, no cópialo, modélalo. Bien, ahora, por estar aquí, solo por estar aquí hoy, les voy a soltar una primicia para todos los que les cuesta crear contenido. Porque ya me los conozco, ya me los conozco. Muchos de ustedes van a decir, ay Luis, pero es que yo todavía no sé de qué hablar, pero es que no se me ocurren ideas. Pónganme en el chat a cuántos de ustedes les pasa eso, que no se les ocurren ideas, que se les acaba el tema, que no saben de qué más hablar. Miren los temas tan interesantes que ustedes tienen. Despertar de la conciencia terapéutica cuántica, asesor en contratación, licenciado en filosofía, maquillaje profesional. O sea, ustedes tienen unos temas increíbles. Entonces, aquí les va, aquí les va el chismecito, ¿listo? Esto es una herramienta que tienen que saberla utilizar bien. Pilas. La herramienta se llama, es este, esta aplicación que está aquí, se las voy a abrir, y se llama chat, les voy a poner aquí el nombre, se llama chat GPT, bien, así se llama, chat GPT, se las voy a poner aquí en el chat, chat GPT, bien, ¿qué es chat GPT? Chat GPT, aquí, aquí aparece, mírenla, chat GPT, es una aplicación de inteligencia artificial, una aplicación de inteligencia artificial, que te responde lo que tú le quieras preguntar. Entonces, miren, literalmente es como si tú fueras a chatear con alguien, aquí sale como esta carita, y aquí hay una barra para hacer preguntas, entonces, miren, voy a preguntar, le voy a preguntar algo de lo que ustedes me pusieron aquí, postres saludables, entonces, miren, voy a escribir cómo hacer postres saludables, y yo pongo la pregunta en el chat, a ver si la luz me deja, aquí está, yo pongo la pregunta en el chat, cómo hacer postres saludables, y miren lo que va a pasar, yo mando la pregunta, yo mando la pregunta, cómo hacer postres saludables, y ustedes, denle a la plataforma nada más un par de segundos, y él les va a votar la respuesta inmediatamente, ahí está, cómo hacer postres saludables, miren, miren la respuesta, manzana y canela, número uno, número dos, barras de no sé qué, número tres, postres de frutas, número cuatro, gelatina de yogur, entonces, esta aplicación, te empieza a votar la respuesta a lo que tú le preguntes, o sea, que si tú le dices, ideas de contenidos para tal cosa, ideas de títulos para tal otra, y te empieza a responder la aplicación, bien, asesoría financiera, pónganle lo que ustedes quieran, a mí me ha respondido, a mí me ha respondido cosas muy increíbles, yo le pregunto, porque esto es inteligencia artificial, yo le pregunto, por ejemplo, tendencias de oratoria, tips de oratoria, y las respuestas que me dan son muy elocuentes, porque es una máquina, es ciencia, es tecnología, y para allá va la humanidad, entonces, para todos los que les cuesta hacer contenido, ahí está, chat GPT, o sea, ya no hay excusas de que no sé qué hacer ni qué decir, bien, ahí se los voy a poner otra vez, en el chat, chat GPT, por supuesto, ustedes tienen que aprender a combinar la inteligencia artificial con su inteligencia y con su experiencia, o sea, si la aplicación te da ideas, si te da títulos, pues tú, complementalo con lo que tú sabes, bien, o sea, utilicémoslo como lo que es, como una herramienta, no es gratis, pero tampoco cuesta un ojo de la cara, creo que cuesta como uno o dos dólares, bien, es muy barato, uno o dos dólares, y ya tú lo pagas, pues por mes, por semana, yo por ejemplo, pagué una semana, pues para probarlo, entonces quería probarlo para poderles decir a ustedes si funciona o no funciona, y les quiero decir que sí funciona, pero pueden tener una mejor aplicación, que si ustedes no empiezan a grabar los videos, y no le ponen la cara a la gente, no empiezan a compartir lo que ustedes saben, no va a pasar absolutamente nada, ¿listo? Entonces, vamos con el secreto número dos, ya hablamos de que el primero se llama Brandy, empezar a crecer en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, mostrarte más, vamos a escuchar un caso de éxito de un estudiante de Inspira, bien, que también ha hecho otros programas con nosotros, y miren lo que ella dice de cómo su marca, cuando se empieza a posicionar, le trae nuevos clientes e invitaciones a dar charlas, escuchémoslo un momentito. ¿Qué es lo que es? Pues mira, empecé, como usted ve, como autoridad en el tema, empecé a recibir llamadas, entrevistas, me abrió la puerta para dar clases incluso en otro país, o sea, empieza todo eso antes de lanzarlo, entonces empieza a cambiar, pues, mi vida profesional y económica, porque incluso, pues, llegaban más pacientes y todo el rollo, y yo decía, no, espérense hasta que haga grupo, ¿no? Empezó todo eso así, obviamente empecé a planear, pues, todo el reto y eso, y nunca imaginé, cuando ya lo hice, Luis, nunca imaginé todo el alcance que podía tener en impactar la vida de muchas mujeres, lloraba. Bueno, ahí está, ¿no? Lo dice Nangeli, empiezan a llegar invitaciones, se empieza a posicionar como una autoridad, y miren lo que pasó con sus redes sociales, de tener como mil seguidores, Nangeli Gutiérrez, así la pueden buscar, su comunidad empezó a crecer de una manera increíble, ya tiene más de 60 mil seguidores, y entonces, como Nangeli se empezó a posicionar como speaker, o sea, como conferencista, un día, me invitan a mí a una fundación de mujeres, y me dicen, oye Luis, queremos que nos des una conferencia para una fundación de mujeres, va a venir gente muy importante, esto fue en Chiapas, México, va a venir gente de la política, líderes, y queremos que tú nos des una conferencia, me pidieron el tema, yo les dije, sí, se los puedo dar, y me dijeron, oye, ¿y tú no conoces una psicóloga que hable de tema de mujeres? y les dije, se la tengo, ¿y a quién creen que invité? Pues a mi estudiante, ¿por qué? Porque venía haciendo bien la tarea, es decir, que miren, hasta podríamos compartir escenario juntos, ¿a cuánto les gustaría que yo los invite a que demos una charla juntos? Pues eso podría pasar si tú haces tu trabajo, si eres asesorable, si empiezas a construir una reputación como experto, ¿bien? Y como experto, y ahí está la foto, dimos una charla increíble, Nangeli lo hizo muy bien, ¿eh? No me hizo quedar mal. Vamos con el secreto número dos, secreto número dos, ¿cómo empezar a vender tus servicios como speaker aunque no tengas experiencia? ¿bien? Bueno, parece que no muchos quieren hablar conmigo porque casi nadie puso en el chat que sí. Bueno, ya sé, los tengo en cuenta para la próxima, ¿no? Gracias, gracias por el apoyo. Ah, estoy molestando, venga. Ahora, listo, Luis, una vez que ya tengo posicionada mi marca, ¿qué hago? ¿Cómo, o sea, por dónde empiezo? Es que la verdad, Luis, todavía no sé por dónde empezar. Bueno, pues les voy a presentar este cuadrante, ¿no? Este cuadrante, como yo soy ingeniero, me gusta crear cosas y procesos y todo, me gusta como estructurarlo. Entonces, yo dije, ¿cómo hago para explicarles por dónde empezar a hablar? y me imaginé este cuadrante con cuatro tipos de audiencias por donde ustedes pueden empezar. La primera, le llamé audiencias pequeñas con un público conocido. Es decir, si yo tuviera que empezar, pues, ¿uno por dónde empieza? con la familia, con los amigos, conocidos, colegas, pues, es tu primer círculo. Entonces, normalmente uno empieza con la gente que ya lo conoce. Pero hay una segunda audiencia, que son las audiencias grandes, pero también con un público conocido, o sea, que ya te conocen. Hablemos de seguidores, tu comunidad, compañeros de cursos, por ejemplo, en Inspira, y aquí hay varios estudiantes de Inspira, cuando terminan en Inspira, tienen que dar una conferencia o una mini charla y lo tienen que hacer para todo el grupo, para todos sus compañeros. Entonces, esa es una forma de exponerte con audiencias más grandes, ¿no? Si haces parte de un club de oratoria, de un curso. Ahora, ¿cuál sería un tercer nivel? Cuando tú ya dominas audiencias, con público conocido, ahora nos vamos para el otro cuadrante, que son audiencias pequeñas, pero con público que no te conoce. ¿Y a quién tenemos aquí? Ojo con esto, audiencias de otras personas, audiencias de otras personas, es decir, que tú podrías ser invitado, invitada a un podcast, a un live, a un curso de alguien más que es relativamente una audiencia pequeña o grande, dependiendo, pues, la comunidad de esa persona, pero ya es un público nuevo para ti. ¿Y por qué queremos un público nuevo, Luis? Pues porque el que te conoce no siempre te va a comprar. ¿Estamos de acuerdo? El que te conoce no siempre va a ser tu cliente. Entonces, por supuesto, dicho sea de paso, para que ustedes puedan llegar a audiencias pequeñas o audiencias grandes, pues tienen que saber quién carajos es tu audiencia, quién es tu público, ¿bien? Si son mujeres, si son mamás, si son empresas, si son niños, ustedes tienen que saber eso, pero este no es el tema de hoy. Y número cuatro, audiencias grandes con público desconocido. O sea, miren qué interesante, cuatro tipos de audiencias. ¿Y quién sería una audiencia grande con público desconocido? Referidos que vayan a un evento tuyo, público que está en internet, en las redes sociales, o las empresas. Si a ti te invita una empresa a dar una conferencia frente frente a cien, doscientas, quinientas personas, pues esa es una audiencia grande, que no necesariamente te conoce, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para mí, estos dos grupos de audiencias, pequeñas y grandes, se marcan dentro de las siguientes cantidades. Hablamos de una audiencia pequeña cuando va de diez a cien personas. Y hablamos de una audiencia grande cuando hablamos de cien a mil personas. Es decir, que si ustedes todavía no han hablado frente a más de cien, no se preocupen, es una audiencia todavía pequeña, no hay de qué temer. Aunque bueno, yo sé que a muchos ya les asusta tener diez o cinco personas al frente, pero por eso les estoy poniendo este cuadrante, o sea, miren, esta es la primera vez que comparto esto. Yo creo que hasta los de Inspira me pueden asegurar que esto no lo vimos en Inspira. Es la primera vez que saco esto de mi cabeza y lo pongo aquí para explicárselos a ustedes. Cuatro tipos de audiencias. ¿Por dónde empezar? Luis, pero únicamente tengo que empezar con los que me conocen, obvio no. Ustedes pueden empezar también a través de diferentes estrategias a llegar a público desconocido, aunque sea pequeñito, bien, pero tienen que empezarse a dar a conocer. Ahora, pilas con este cuadrante. ¿Cómo empiezo con cada tipo de audiencia? Pilas, pues, que lo que les traje es Oro Molido. ¿Cómo empiezo con cada tipo de audiencia? Pues, si son audiencias pequeñas, con público conocido, podrías empezar dando talleres, charlas, cursos, lives, capacitaciones, o incluso podcast. Si ya tienes un podcast. si no, tienes que empezar a crear un podcast. ¿Cómo empiezo con audiencias grandes, con público conocido? Se les tiene eventos, charlas, conferencias, webinars, retos, congresos. ¿Y cómo empiezo con audiencias grandes, con públicos desconocidos? Pues, realmente es lo mismo, no cambia. O sea, los cuadrantes se repiten. Entonces, les voy a explicar esto y por qué. Si hablamos de audiencias pequeñas, un taller, una charla, un curso, un live, es un buen formato para un público pequeño. ¿Bien? Es decir, si ya hablamos de 50 o 100 personas, eso ya no es un taller. Un taller tiene límite porque ¿cuál es el concepto, la definición de palabra taller? Pues, un entrenamiento práctico, cercano, dinámico, que consigue un resultado en muy poco tiempo, pero eso no lo podrías hacer si tienes 200 personas. Bien, ahora, si tienes un público mayor, sí podrías dar una conferencia, sí podrías dar un webinar, sí podrías organizar un evento, un congreso. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría dar una charla TED? ¿una charla TED es un público qué? Pónganme ustedes una charla TED ¿en qué cuadrante estaría? Para ver si esto, para ver si esto sí fue claro o no. Pónganme en el chat ¿una charla TED en qué cuadrante estaría? Venga, pero no todos al mismo tiempo. En el 4, exacto, en el 4, público, grande, desconocido, exacto, muy bien, exacto, eso sería una charla TED, ¿bien? Entonces, ¿ustedes pueden aplicar una charla TED? ¿no? Yo tengo casos de éxito de egresados de Inspira que ya dieron una charla TED, ¿bien? Entonces, así es como tienes que empezar a organizarte y hay muchas otras formas y muchas otras plataformas para que tú puedas empezar a hablar en público, para que tú puedas empezar a dar charlas y conferencias. Aquí les puse algunas, ¿bien? pero hay muchas más, hay muchas más, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa cuando tú empiezas a tomar acción? Este es el caso de Catalina López, una de nuestras estudiantes de Egresada de Inspira y me mandó este mensaje el año pasado, me dijo, hola Luis, el evento presencial de Bogotá fue todo un éxito, la gente salió feliz, el auditorio quedó pequeño para la cantidad de asistentes que querían ir, agotamos los tickets antes de lo esperado, mucha gente se quedó por fuera, pero bueno, debíamos respetar los cupos limitados, mil gracias por el acompañamiento y la aventuría. Bien, y ella lanzó ya su primer evento presencial, bueno, el que está en la foto es su segundo evento, el segundo evento lo hizo en Miami, ahora, no lo hizo gratis, con lo que aprendió, cobró, aplicó una estrategia que le enseñé y tarán, este fue el resultado, me dijo, al final del ejercicio me quedaron 6500 dólares netos, descontando todo, hasta tu tiempo y el de tu equipo. Bien, es decir que, miren qué interesante, aunque ella no había dado conferencias, aunque ella no era una pro, generó casi lo que gana un pro, más de 5000 dólares, ¿se acuerdan? Que el último nivel de speaker que les puse ganaba más de 5000 dólares, es decir que tú puedes empezar a generar mucho más de eso con tus propios eventos, bien, con tus propios eventos, entonces, voy a hacer una pausa aquí para explicarles algo, hay dos formas de empezar a vender tus eventos, la primera sería que te inviten, pero a veces hacer que te inviten, si no tienes un buen posicionamiento, si no tienes una buena marca, si no tienes buenas estrategias, va a ser más lento, no difícil, pero va a ser un poquito más lento, que a ti te inviten como un orador, y bueno, y hay muchas formas de hacerse contratar como orador, pero eso lo enseño en Inspira, ahora, la segunda forma, si no quieres sentarte a esperar a que te inviten, pues es de que tú mismo organizes tu evento, y eso fue lo que hizo Catalina, ella misma organizó su evento, dijo, voy a hacer un evento, dicen, debió haber sido un tema muy interesante, no Alonso, con cualquier tema se puede llenar un evento, era, el cupo que ella tenía era de 100 personas, o sea, y en un evento de 100 personas, pago, y se quedó gente por fuera, yo les puedo enseñar eso a ustedes, si están dispuestos a dejarse enseñar, por supuesto, entonces, ustedes pueden crear sus propios eventos, ustedes pueden tener un calendario lleno de eventos, nosotros, nosotros, por ejemplo, ahorita, el 2 de febrero, vamos para Medellín, sí, vamos para Medellín ahorita, el 2 de febrero, y cuando ustedes empiezan a hacer sus eventos, los pueden vender por diferentes plataformas, nosotros, por ejemplo, utilizamos, utilizamos Hotman, y les va a llegar un correito así, que dice, venta realizada, bootcamp de oratoria, comunica con impacto 2023, bien, y ahí me sale el precio y todo, o sea, ya estamos vendiendo el primer evento presencial del 2023, va a ser ahorita en 20 días en Medellín, así que si tú que me estás viendo y estás en Medellín, no te puedes perder ese evento, bien, entonces, ya empezamos a vender eventos, y esa es una forma muy práctica de empezar a generar ingresos rápidos, lanzar tus propios eventos, lanzar tus propias charlas, lanzar tus propios talleres, y si tú haces un buen trabajo con tus propios eventos, luego te van a contratar para eventos de otros, ¿bien? Entonces, ese era el punto número dos, ahora, vamos al secreto número tres, vamos al secreto número tres, y es cómo desarrollar la habilidad suprema para triunfar como speaker, miren, el año pasado, como ya les he contado, para nosotros fue un gran año, ¿por qué? porque hicimos nuestro propio evento en Ciudad de México, que fue el de arriba de la derecha, estuvimos en una conferencia ahorita en Bogotá, con más de mil personas, el del lado izquierdo superior, estuve en el evento de Tony Robbins, ahí con el saco naranja, y dimos diferentes talleres internacionales, como el que ven abajo, que fue en Bogotá, miren la diferencia entre un taller y una conferencia, ¿cuántas personas ven en el taller? No más de 15, ¿verdad? ¿cuántas personas ven en las conferencias? Muchas, entonces, ustedes pueden empezar a combinar esos diferentes formatos, ¿bien? pueden empezar a combinar esos diferentes formatos, pero, ¿qué es lo que realmente te va a permitir ser contratado y que te puedan pagar muy bien? ¿Quién me lo pone en el chat? ¿Cuál creen que es esa habilidad suprema que te va a hacer destacar y diferenciarte de tu competencia? ¿Cuál creen que es? No hay que, no hay que pensar mucho, ¿verdad? Exacto, mi querida Viviana, la oratoria, la oratoria, un buen orador tiene que ser un gran comunicador, porque si tú no sabes hablar, si no sabes comunicar o si te invitan, si por casualidad te invitan, bueno, por casualidad no, digamos que te invitan por mérito, te ganaste que te inviten a una conferencia, pero aburres, la gente no sale contenta, no se logra el objetivo, la charla se hace muy plana, ¿crees que te vuelvan a invitar? Póngame en el chat, ¿tú crees que te vuelven a invitar? Por supuesto que no, no van a invitar a un orador malo, entonces, la primera habilidad que tú tienes que dominar es saber hablar en público, porque cuando tú sabes hablar en público, pues eso te va a abrir muchísimas puertas, si sabes hablar en público, vas a conectar mejor en un webinar como este, en un live, en un reel, en un evento, en un taller, en una conferencia, en un congreso, pero además, les digo algo, no solo se trata de hablar bien, se trata de saber conectar, de saber inspirar, de que realmente esas personas que vayan a escucharte salgan tocadas, salgan inspiradas, yo no soy un orador motivacional, a mí dicen, Luis, tú eres coach motivacional, yo digo, no, yo no motivo a nadie, yo prefiero inspirar, yo prefiero inspirar, dicen por aquí Maoli, hay que mantener al público entretenido, exacto, hay que mantener al público entretenido, y en estos días les compartí a ustedes, aquí tengo la evidencia, les compartí a ustedes un video, ahí en redes sociales, donde les, donde les preguntaba qué tan buenos eran ustedes para hacer reír a las personas, bien, y ustedes tienen que dominar esa habilidad de conectar, de generar humor, de saber contar historias, y miren cómo manejo a este público en un minuto. No importa, si tienes miedo o no, inténtalo, no importa si tienes la aplicación o no, grábalo en la cámara de tu teléfono, grábalo para ti, así no lo publiques, pero quiero que veas, no, quiero que veas, quiero que veas, que sí puedes, ya los traumé más, quiero que veas y la gente se lo goza y exacto, y conectas con las emociones y te sacas por ahí un chistecito, entonces, saber hablar en público tiene que ver con eso, tiene que ver con saber conectar, con tocar fibras, y yo les aseguro a ustedes que están conectados hoy aquí, que si ustedes dominan la oratoria este año, ustedes van a crecer con sus marcas, con sus negocios, con sus ventas, y por lo tanto, van a ser contratados como oradores, como speaker, pero no puedes tenerle miedo a hablar en público, y aquí me voy a meter en este tema que ustedes saben que lo he dicho muchas veces, es importante que quites de tu mente cualquier tipo de creencia limitante que tengas en este momento, porque si tú no te has todavía desarrollado en la oratoria, o todavía tienes un miedo, es por alguna creencia, y yo les voy a mencionar algunas, y ustedes me van a decir en el chat, si sí la tienes, si te identificas o no, y las vamos a ir transformando, porque lo importante hoy es que te vayas sin esas creencias, ¿listo? Creencia número uno, es que no soy tan bueno para hablar, es que no soy tan bueno para hablar, creencia número dos, es que tengo una voz fea, no me gusta mi voz, creencia número tres, tengo miedo al que dirán o me van a criticar, creencia número cuatro, seguro los voy a aburrir, porque yo no soy extrovertido, entonces, mucha gente piensa que tiene que ser extrovertida, creencia número cinco, es que eso es un don, eso, todo orador nace, si identifiquen con alguna de estas creencias, pónganme en el chat, yo las escucho todos los días, miren, dice Sandra, con todas, pero, como el nombre lo dice, no son nada más que creencias, o sea, tú no necesitas, ni haber nacido hablando en público, el buen orador no nace, el buen orador se hace, y por qué digo que se hace, porque se hace en la práctica, se hace en el entrenamiento, se hace en la formación, ustedes creen que por muy bueno que Luis fuera hablando en público, si Luis no se pulía en sí mismo, si Luis no trabajaba en sí mismo, Luis estaría aquí donde está porque hablaba muy bien, no familia, allá afuera hay gente muy talentosa, llena de mucho conocimiento y de experiencia, pero que no se sabe vender, y que no es exitosa, y no es porque sean malas personas, es porque no se dedicaron a trabajar en ellos, y por supuesto a saberse comunicar, a saberse expresar, entonces da igual que tengas un producto muy bueno, un servicio muy bueno, que seas el matchingón, pero si tú no sabes expresarlo y no le dejas saber a la gente por qué tú y no otro, ¿de qué te sirve? Dicen muchas muletillas, ese tema de las muletillas también hay que trabajarlas, pero les voy a dar una clave rápida para las muletillas, hagan una pausa, hagan una pausa, aprendan a manejar las pausas y la respiración, miren, aquí dice Karina, yo las tenía antes de la mentoría contigo, porque Karina hizo Inspira y salió sin muletillas para que se den cuenta, dicen por acá y si me traba al hablar, esa es mi creencia, miren, les voy a decir, todo el que piensa que se traba, que se equivoca, que me quedo en blanco, que se me va a olvidar, ¿les puedo decir algo? Después de cinco años como mentor de oratoria, el público no lo nota, solo lo notas tú, la gente no se da cuenta si te equivocaste o no, es tu mente la que te hace pensar, ay, ya todo el mundo se dio cuenta que se me olvidó, ay, ya todo el mundo se dio cuenta que estoy temblando, ay, ya todo el mundo se dio cuenta, no, y si así fuera, ¿qué? Tienes que ser vulnerable, tienes que aceptar que no eres perfecto y que no le tienes que agradar a todo el mundo y lo que el público quiere ver en un orador, ¿saben qué es? Autenticidad. Naturalidad. Vulnerabilidad. Un orador que es natural, que no le importa el qué dirán, es una persona que cae bien, es una persona que genera confianza y que conecta rapidito. ¿Ustedes creen que si ahorita, por ejemplo, entrara por esta puerta mi perro, empujara la puerta y me viniera a saludar, porque es bastante eufórico y de pronto el perro me desconecta un cable y me apaga la luz, ¿yo tengo que estresarme y pegarle al perro? No, yo me río, lo saludo, les digo, denme un segundito que ya entró Apolo a hacerme aquí un desastre, a ver, llévese en Apolo y sigo. Eso es lo que hace que la gente diga, interesante, esta persona no se derrumbó, no se disculpó, porque tampoco tienes que disculparte, no has hecho nada malo, pero hay mucha gente que piensa que si se equivoca es el acabose. No, laboratoria, laboratoria perfecta, cuadriculada, eso ya mandoso, eso ya está mandado a recoger. Hoy la gente busca oradores que sean genuinos, que sean cercanos, que sean íntimos con su comunidad y que cada palabra que salga de su boca sean palabras que salgan realmente porque las sienten en el corazón y cuando tú hablas lo que sientes conectas, inspiras y transformas al que está allá. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya la oratoria no se trata de hacerlo perfecto, tú no tienes que ser perfecto, no tienes que sabértela todas, si necesitas un método, si necesitas de técnica, si necesitas practicar, si necesitas de alguien que te dé retroalimentación para poder mejorar, si necesitas exponerte, pero no tienes que haber nacido con la habilidad. De hecho, ¿ustedes creen que a mí a veces no me daba un poquito de pena que yo tenía una nariz muy ñata? En Colombia se le dice nariz ñata, decía, uy, pero es que esta nariz mía es como ñata, uy, pero es que yo tengo las orejas como muy puntudas, uy, pero es que yo flaquito, chiquito y cabezón. No. ¿Quién me va a escuchar? Flaquito, chiquito y cabezón. Pregunta, ¿ustedes por qué están aquí? Porque me parezco a Will Smith, sí me parezco, pero ustedes no están aquí por eso, ¿sí o no? Ahí se mide Marvin, ¿sí o no? No, ustedes están aquí porque, pues el negrito tiene algo interesante que decir, porque sabes que cuando me escuchas te llevas algo de valor y eso es exactamente lo que la gente quiere de ti, llevarse algo de Maritza, algo de Adriana, algo de Alberto, de Alfredo, de Alonso, de Nelson, de Angeli, de Viviana, de Claudia, de Dulce, la gente quiere llevarse eso de ti y si ustedes quieren de verdad volverse muy buenos comunicadores, aprendan a contar historias, sé vulnerable contando tu historia, pierden el miedo a hablar de ti porque, ¿sabes algo? Cuando hay tanta gente hablando del mismo tema, cuando hay mucha gente haciendo lo mismo allá afuera, ¿qué te hace diferente a los demás? pregúntate eso, ¿qué me hace diferente a los demás? Si ese también estudió coaching, si ese también fue a la misma escuela, si ese también habla lo mismo, parecen todos una copia, ¿qué te hace diferente? Tu proceso, porque tu historia, como tú la has vivido, nadie más la ha vivido y entonces ahí es donde esos fracasos, esas derrotas y esos retos que has tenido se convierten en tu mayor bendición para poder salir allá afuera y decirle a otros, yo ya lo superé y por eso te puedo ayudar. O en este momento estoy atravesándolo y te puedo decir que no estás solo, que no estás sola. Y cuando tú te abres a contar esa historia y a contar ese proceso, la gente va a decir, guau, aquí hay una persona distinta, esa historia es la mía, yo me identifico contigo. Miren, hoy fue muy curioso, hoy fue muy curioso, un chico quería ir al evento de Medellín, me dijo, Luis, quiero ir al evento de Medellín, yo le dije, dale, ¿quieres que te pegue una llamadita? Y así hablamos en Colombia, que te pegue una llamadita y me dijo, sí, sí, dale, llámame. ¿Y qué creen? El chico era coordinador de mantenimiento y yo había sido coordinador de mantenimiento. El chico se está ganando hoy lo mismo que yo me ganaba antes y conectamos de una manera tan profunda que me dijo, Luis, yo me veo como tú porque tu historia es la mía y yo quiero ser como tú. Y eso me estremeció, eso me estremeció. ¿Pero por qué se conectó conmigo? Vuelvo y digo, porque yo sea el gran orador, no, se conectó conmigo porque ha escuchado mi historia y cuando la gente escucha tu historia, ya no es tu historia, también es la historia de él, de ella, de todos. Entonces, tienes que empezar a contar historias, tienes que empezar a quitarte ya, hazme una promesa en este chat, por favor. Quiero saber si cuento contigo este chat, en este chat y este año. Quítate ya todos los miedos, quítate las excusas, quítate la procrastinación, escríbeme en el chat en este momento a qué renuncias este año. Escríbeme en el chat a qué renuncias este año. Renuncia, ya renuncia a aquello que te está limitando, renuncia a esos miedos, a esas carencias, a esa mentalidad de escasez, renuncia, ¿a qué renuncias? Al perfeccionismo, dicen por acá, al miedo, a ser desorganizada, renuncio a mis temores, gracias a mis limitaciones y miedos, a hacer lo mismo, a mis creencias limitantes, al miedo a la del público, a la perfección. Ya es hora de renunciar a eso. ¿Hasta cuándo más vas a traer esa carga ahí que te pesa y que no te deja avanzar? Porque, una cosa es cierta, no porque sea un nuevo año tu vida va a ser diferente, porque si tú sigues siendo el mismo, el resultado al final va a ser igualito. Pero si tú a partir de hoy, no mañana, de hoy, decides renunciar a eso que te ha limitado, yo te aseguro que ya te estás abriendo puertas para cosas más grandes. Renuncio, accionar, no, no, no renuncies a accionar, no, no, tienes que accionar. Renuncio a pensar que necesito dinero para empezar, renuncio a la oscuridad y hacer visible. Gracias, qué lindo eso, renuncio a la oscuridad. Muchos de ustedes están escondidos, anónimos, en la oscuridad, cuando tienes una luz que te dio Dios para que ilumines la vida de los demás. Tú, con lo que sabes y con lo que tienes hoy, yo te aseguro que tú eres la respuesta a las oraciones de muchas personas allá afuera, pero si sigues con esas limitaciones, no vas a avanzar. ¿Y sabes algo? Esto del desarrollo personal es un camino muy lindo, porque el primero que se tiene que transformar, la primera persona que tiene que vencer sus propios miedos para ayudar a otro, eres tú, porque cómo carajos vas a ayudar a otros si tú no te ayudas a ti primero. ¿Cómo carajos le pides a otros que inviertan contigo si tú no inviertes en ti primero? ¿Con qué coherencia, por Dios? Dicen, no Luis, tengo mucha experiencia con grandes públicos, hoy precisamente me invitaron a dar una charla TED para un lanzamiento de más de 10.000 personas y sin miedo dije, listo, de una, aún estoy pensando en el título de la charla, pero vamos con toda. Bien, Leiner, felicidades. Eso pasa porque ya te abriste aquí a pensar que es posible. Entonces, familia, vamos a recordar para que vamos cerrando esta Masterclass, les dije que quería ser muy conciso hoy, vamos a recordar tres cosas que hablamos hoy, bueno, cuatro, bien, la primera, este año va a ser el año de los speakers, este va a ser el año de los eventos, este va a ser el año de los escenarios y de los que estén dispuestos a compartir su mensaje y no lo digo yo, les mostré que todo el mundo lo dice, pero tienes que pillártela, tienes que ver la oportunidad y tomarla. Número dos, número dos, hablamos acerca de qué es lo que necesitas para tener más visibilidad y reputación y dijimos que es una marca personal, crear una marca personal, empezar a crear más exposición en las redes, empezar a salir a las cámaras, dejar de ser anónimo, empezar a mostrar tu trabajo, que la gente te vea en acción. Bien, punto número dos, cómo empezar a cobrar, por dónde empezar, aunque no tengas experiencia y te mostré cuatro tipos de audiencias, audiencia pequeña con público conocido, audiencia grande con público conocido, hablamos de la audiencia pequeña con desconocidos y de audiencias grandes con desconocidos, dijimos que puedes empezar con las pequeñas y te mostré además qué tipo de eventos o plataformas podrías empezar con cada una de ellas, desde talleres, cursos, charlas, capacitaciones, eventos, lives, webinars, retos, o sea, no hay excusas, hay muchas por donde puedes empezar. Hablamos de cuánto podrías ganar incluso con esto y dijimos que mínimo puedes empezar cobrando trescientos, mil dólares, luego dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil y te mostré el caso de éxito de un estudiante que le quedó, le quedó en el bolsillo seis mil quinientos dólares después de todo. O sea, que se puede o no se puede, claro que se puede y terminamos hablando de lo poderosa que es la oratoria para poder convertirte en un buen orador porque tú puedes saber mucho de marketing, puedes saber mucho de ventas, pero si no conectas con la gente de nada te sirve, ¿bien? Ahora, un buen orador ya no solo tiene que ser un buen orador, un buen orador tiene que saber cómo vender, cómo utilizar la publicidad, cómo utilizar las redes sociales, cómo crear una marca personal, cómo presentar una buena propuesta y persuadir para cerrar. O sea, un buen orador hoy tiene que ser muy completo, familia. Y yo quiero que ustedes me digan algo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que este año yo los pueda acompañar para que se conviertan en ese orador capaz de inspirar, de conectar y de vender más? Pónganme en el chat a cuántos de ustedes les gustaría que yo me convierta en su mentor de oratoria este año y que juntos, juntos de la mano, trabajemos en lanzar tu primer evento. Pónganme en el chat cuántos de ustedes quieren que yo los acompañe porque estoy buscando, estoy buscando un grupo de personas que quieran ser mentorizadas conmigo y si están listos, nada más que ustedes me pongan en el chat listo y yo les muestro qué tengo para ustedes en este primer mes para que empecemos a trabajar de una vez. ¿Bien? Pónganme listo. Si me ponen listo, me están dando el permiso de poderles compartir pues algo especial que tengo para ustedes. ¿Bien? Me ponen listo, listo, listo. Veo a muchos, veo a muchos estudiantes también por acá de Inspira. Qué gusto, qué gusto poder, dices ya eres mi mentor. Gracias, gracias. Familia, miren, ¿qué es lo que tengo para ustedes, no? En esta noche de hoy. Si ustedes sueñan con esto como yo, seguir inspirando a más personas, en este momento hay dos opciones. Una, es que tú sigas intentando hacer esto por tu cuenta, hablar en público, crear eventos, pero sin saber por dónde empezar y seguir postergando tu éxito y ya sabemos que es algo que sí se puede hacer. O tienes la opción número dos y es que puedes conocer, practicar y replicar con nuestro método para dar una conferencia virtual presencial en menos de tres meses, ojo, demostrarte a ti mismo que eres una persona un orador memorable y que puedes hablar en público sintiendo placer y liderando audiencias. Y si tú sientes esto y te vas por la opción número dos, pues déjame presentarte la nueva versión, porque ojo, es nueva, la nueva versión de Inspira Mentoring de Oratoria Ginu. Domina el arte de hablar en público en menos de tres meses para dejar atrás tus inseguridades, aumentar tus ventas e impactar al mundo con tu mensaje. ¿Bien? Y ya se van a dar cuenta por qué es la nueva versión de Inspira. Estamos hablando de tres meses, la anterior era de dos meses. ¿Bien? Ahora, ¿qué incluye Inspira? ¿Qué incluye Inspira? Inspira es un programa de tres meses de acompañamiento en vivo a través de nueve módulos. ¿Bien? El módulo número uno, ¿qué vamos a hacer en el módulo número uno? Te voy a enseñar cómo vencer el miedo escénico, cómo desarrollar una confianza inquebrantable, cómo dejar ya atrás todos esos miedos y te voy a dar herramientas de programación neurolingüística y de mentalidad para que ya no te limite más el miedo. En el módulo número dos, te enseñaré cómo conectar con tu audiencia, cómo crear ese carisma natural, cómo tener esa chispa, esa autenticidad, ese humor para que la gente te quiera escuchar. En el módulo número tres, vamos a trabajar estrategias para preparar una presentación exitosa. Te voy a enseñar cómo preparar una presentación, la estructura, el orden, la forma, todo. En el módulo número cuatro, te enseñaré cómo sacar las ideas, los títulos, cómo crear esos contenidos para que tus presentaciones sean épicas. ¿Bien? En el módulo número cinco, trabajaremos en perfeccionar tu técnica vocal y en cómo enamorar con tu voz. En el módulo seis, vamos a profundizar en tu lenguaje corporal para que seas una persona atractiva y cada palabra tenga un impacto allá afuera. En el módulo siete, vamos a aprender a contar historias con magia para inspirar, persuadir y vender. En el módulo ocho, vamos a trabajar en la comunicación digital, redes sociales, videos. ¿Bien? Y en el módulo número nueve, vamos a, ojo con esto, diseñar, lanzar y llenar tu primer evento online o presencial. es decir, que esta nueva versión de Inspira te va a llevar de la mano hasta que lances tu primer evento. ¿Bien? Ahora, pregunta, ¿quieren que hagamos esto más sexy? Si quieren que hagamos esto más sexy, nada más díganme en el chat sí, y hacemos esto un poquito más sexy. ¿Bien? Estamos hablando de un programa en vivo de tres meses, 90 días juntos, nueve módulos. Ahora, vamos a hacer esto un poco más sexy. Aquí vamos. Si tú entras a Inspira, te vas a llevar además tres masterclases extras. ¿Bien? Uno, reprogramación mental para adoradores de alto impacto. O sea, estos son nuestros tres grandes bonos. Una clase de reprogramación mental que está valorada en 197 dólares y te la llevas gratis. Dos, una masterclass de cómo crear una marca personal que monetice en cualquier mercado. Y tres, cómo generar ingresos extras a través de cursos y de conferencias. ¿Bien? Ahora, vamos a recapitular de qué se trata Inspira y cuánto te vas a llevar. ¿Qué tanto te vas a llevar acá? Son nueve módulos, tres masterclases, los bonos exclusivos, sesiones de práctica en vivo. ¿Bien? Todas las semanas, acceso de por vida al programa, audios, cuadernos descargables, checklist, un grupo privado. Puede ser por Telegram o por WhatsApp. ¿Bien? Un grupo privado de Facebook, certificado de finalización. ¿Qué tal eso? Pero, si quieren que hagamos esto todavía un poquito más sexy, lo puedo hacer más sexy. Miren, les voy a dar dos bonos. ¿Bien? Dos bonos extras para todos los que hoy soliciten su entrevista porque no les voy a revelar el precio. Hoy lo vamos a revelar, lo vamos a revelar en una sesión personalizada donde te podamos evaluar y asegurar que tú eres la persona correcta para este programa. pero si tú solicitas tu entrevista hoy y entras al programa te puedes llevar estos dos bonos. Un acompañamiento personalizado por una coach de nuestra escuela y además un súper bono de cómo cerrar ventas con facilidad incluso si nunca has vendido. Es decir, estos son dos bonos para los que solicitan su entrevista hoy mismo y ahora les voy a decir cómo lo pueden hacer. Pero si además, ojo con esto, tú entras a Inspira en un solo pago vas a tener esto, la revisión de una presentación tuya de mi parte. O sea, yo personalmente te voy a revisar una presentación. Entonces, esto es todo lo que incluye el programa, pero si tú quieres aplicar el programa, saber si esto es para ti, cuánto vale, todos los demás detalles, formas de pago, pues, ¿qué tienes que hacer? Vamos a mandar en este momento al chat, el equipo me va a ayudando, te voy a ayudar mandando aquí al chat, un formulario muy breve donde vas a llenar completando unas preguntas, te agendas para la sesión y eso es todo. Yo personalmente o alguien de mi equipo te vamos a llamar para ayudarte a evaluar qué está pasando con tu oratoria, dónde estás hoy y si este programa y si este programa es o no para ti. ¿Listo? Entonces, el proceso es así de sencillo. Les va a llegar un link aquí al chat, ustedes lo abren, le dan clic en asesoría para Inspira, seleccionan un día, miren que ya tenemos desde mañana citas para que recibas toda la información del programa. O sea, te vamos a dar toda la información del programa en esta llamada. ¿Bien? Entonces, familia, eso es lo que les quería compartir. Los que estén en Medellín, por favor, escríbanme al siguiente número de WhatsApp, se los voy a poner aquí en el chat o el equipo me puede ayudar a poner ahí el chat. ¿Bien? Dicen, ¿Cuánto cuesta? Juan Pablo, por favor, es una sesión. En una sesión te vamos a dar toda la información del programa. Lo que sí les puedo decir es que este programa con todo lo que acaban de ver perfectamente podría costar más de 2,000 dólares, pero no va a costar 2,000 dólares. ¿Bien? Hay un precio especial para los que apliquen a esta llamada. ¿Bien? Solo para los que apliquen a esta llamada y pues me encantará poderlos ver dentro del programa, poderlos acompañar, hacer realidad todo esto que hoy hemos hablado. Y ojo, si tú ya tienes Inspira, si tú ya tienes Inspira, pero todavía no has entrado a la certificación, soliciten la llamada también. Soliciten la llamada porque a los de Inspira les tenemos un aviso muy especial con respecto a la certificación. Ustedes ya tienen Inspira, no lo van a repetir, pero en la certificación que es el siguiente nivel, vamos a darles una sorpresa especial. ¿Bien? Para los que soliciten la llamada de Inspira. Preguntan, ¿es online o presencial? El programa de Inspira es virtual, es así como estamos aquí, son sesiones en vivo, clases, así, dinámicas, prácticas, todas las semanas. ¿Bien? Pero al finalizar, al finalizar Inspira, vas a tener como proyecto final que lanzar un evento, o sea, vas a lanzar un taller, una conferencia, una charla, ¿bien? Entonces, va a ser completamente práctico y accionable este programa. Claro, claro que sí, mi querida Flor, claro que sí, claro que sí. En esta versión de Inspira vamos a enseñarles también cómo vender sus cursos y charlas, ¿bien? Por supuesto que sí, pero para los que ya están aquí, porque sé que hay muchos que ya hicieron Inspira, que nos acompañaron hoy, pues para ustedes el siguiente paso es la certificación. Empezamos el 21 de enero la certificación, Inspira arranca finalizando enero, entonces, pues no lo dejes pasar de todo corazón, esta es mi invitación para ti en esta noche, queremos arrancar con un grupo muy selecto, por eso estamos solicitando la entrevista, o sea, hoy no le estamos vendiendo directamente nada porque no puedes pagar nada ya, pero si tú quieres saber más del programa, cuánto vale y todos los detalles, pues pide la entrevista, es gratis, o sea, pues ni que te estuviéramos cobrando la entrevista, ¿verdad? Dicen, para los que estamos por primera vez en tus charlas, lo mismo Mauricio, si estás por primera vez, solicita la entrevista, por favor. Dice Luis, yo estuve en parte del Zoom que hablaste de cómo facturar 5 mil dólares, ah bueno, esa es la certificación y la certificación empieza el 21 de enero, pero la certificación si es un programa más avanzado y si no solicitaste la entrevista, pues tendrías que escribirle al equipo a ver si todavía puedes aplicar, porque prácticamente en este momento solo vamos a aceptar a los de Inspira que tomen acción, ¿bien? Y solo quedan como dos cupos ya para la certificación, o sea, dos cupos para la certificación, así que los de Inspira pónganse las pilas y los que no han hecho Inspira para adentro, ¿bien? Dicen, vale mucho la pena, lo que se aprende es mucho y se quitan los miedos, yo estuve en Inspira. ¿Cuál es la diferencia entre la certificación e Inspira? Muy buena pregunta, Selma. La diferencia entre la certificación e Inspira es la siguiente. Inspira, que es el programa que hoy les estamos ofreciendo para que puedan conocerlo, Inspira es un programa de oratoria para personas que quieren aprender a hablar en público, hacer speakers, hablar y por supuesto a dar conferencias, ¿bien? Ese es Inspira, es un programa de tres meses para los que quieren hablar en público. La certificación es un programa de cinco meses, es un programa más avanzado para los que ya hablan en público o ya hicieron Inspira pero quieren vender su conocimiento a través de cursos, mentorías, capacitaciones, en la certificación también trabajamos temas de conferencias, pero por supuesto la certificación es así como es más completo, también vale más que Inspira. Entonces yo les diría a los que no han hecho Inspira y quieren aprender a hablar en público, empiecen por ahí, empiecen por ahí, ¿bien? Si todavía estás con temas de miedo escénico y todo esto, Inspira es perfecto para ti. Si tú me dices, no Luis, es que yo igual ya sé hablar en público, yo ya doy algunas charlas y todo, pero yo quiero ya lanzarme a un siguiente nivel, pues podrías aplicar a la certificación. De todas formas, aquí el equipo les está poniendo el Calendly. El Calendly es esta página donde ustedes se van a agendar. Agéndense ahí y si vemos que están para Inspira, pues les vamos a dar la oportunidad de que entren a Inspira y si vemos que están para la certificación, pues les hablaremos de la certificación, ¿bien? pero por favor, en la sesión únicamente les damos toda la información porque de verdad, de verdad se los digo, queremos asegurarnos de que te podemos ayudar y yo aquí no te conozco, yo aquí todavía no sé qué haces, no sé quién eres, entonces pues la mejor forma responsable de poderte servir es con una entrevista muy cortita de 30 minutos máximo para saber si el programa es o no es para ti. ¿Listo? A mí me gustaría aprovechar que por aquí tengo algunos estudiantes de Inspira, voy a ver si de pronto, Karina, ¿cómo estás tú de tiempo para ver si nos compartes un pequeñito testimonio? ¿Sí? Miren, yo quiero presentarles a Karina, Karina es egresada de Inspira de la reciente generación, Karina, yo sé que tú viniste aquí por escuchar, esto no estaba planeado, pero quiero que nos compartas por favor, ¿cómo fue tu experiencia de Inspira para las personas que hoy están pensando ¿será que me agendo? ¿será que no me agendo? Pues para mí fue avanzar a un siguiente nivel, yo antes de Inspira tenía igual el miedo de estar en las redes, o sea, sí empecé con las redes un año antes, pero no ponía mi cara ni mi voz ni nada, eran puras etiquetitas ahí o cosas muy pequeñas y tenía muchos miedos como todos los que comentaste al principio, esos tenía entonces no sabía cómo subir de nivel yo sentía que tenía que hacer algo en las redes para subir de nivel entonces el programa a mí me sirvió bastante porque ahora no tengo miedo, o sea, ahorita estoy en un proceso pero ya no me da miedo prender el teléfono o prender el Zoom, grabarme unos 10 minutos a lo mucho hay veces que hago dos o tres que digo bueno, ese no salió tan bien pero ya la tercera o la segunda hay veces o a veces a la primera me queda mejor que la tercera lo grabo y ya lo subo entonces ya no me da miedo poner mi cara en las redes sociales lanzar un video cortito ahorita lo hago en Facebook lo hago en Instagram me falta meter más contenido pero ya no tengo esos miedos que tenía y siento que sí se puede o sea, al principio sentía que era más difícil entonces siento que sí se puede que es mejor ya no tengo esos miedos y ahora como dices pues sí hay un siguiente nivel entonces creo que sí puedes avanzar ahí en las redes sociales me falta entrar a TikTok como comentaste ahorita pero ya no tengo esos miedos ya nada más es como dices ponerse a hacer la tarea dedicarse unas horas y hacerlo de verdad pero y aprendí mucho porque es técnica no solamente es es plática es técnica hay herramientas para las limitantes también hay herramientas es trabajo te conoces a ti mismo un poco más que eso es lo importante y como dicen el contar mi historia al final pues ahí tú conoces fue difícil pero lo hice entonces ya no me da ya nada más ya nada más pienso cómo desarrollarla pero es un avance a cómo estabas antes de tomar Inspira entonces la verdad vale mucho la pena a mí me gustó y como dice Luis como este curso yo no lo vi en ningún otro lugar y yo conecté con Luis lo vi en una sesión y dije ese después lanzó su en Instagram su curso y dije me inscribo el de México lo tomé online porque estamos a ver con lo de la pandemia luego lanzaste Inspira pues me escribí Inspira y pues aquí estamos y sí yo hoy me conecté porque como dices das cosas de valor entonces más independientemente de lo que lances en la presentación y que también es un gozo dices para los que no nunca lo han hecho pues para mí aprendo más y reafirmo el conocimiento porque es todo es conocimiento es práctica y la verdad que la comunidad te ayuda porque cuando estás ahí con todo el equipo cuando están las sesiones en grupo pues sabes que los demás están como tú entonces eso te anima a hacerlo y también te ayuda a perder los miedos y los compañeros la verdad que son todos ahí la comunidad una familia que te ayuda entonces no te critican sino que te ayudan y te echan por entonces es muy agradecida y pues éxito para todos y para ti gracias gracias Mikari gracias Mikari ahí está bueno lo ven un testimonio muy real de una persona que ya hizo el programa que logró vencer sus miedos que logró ya empezar a despegar en sus redes sociales que ya soltó su historia o sea inspira te transforma ¿no? inspira recapitulo para quienes inspira inspira es para ti si tú o tienes un trabajo eres empleado y necesitas hablar en público frente a tu equipo frente a clientes proveedores directivos o si eres networker haces redes de mercadeo y sabes que necesitas cumplir esa habilidad de comunicar para por supuesto atraer prospectos inspirar a tu equipo y pararte en convenciones inspiras para ti si eres coach si eres formador mentor entrenador si das capacitaciones o quieres darlas empezar con todo lo que te mostré hoy que hay muchísimas oportunidades pero dices no sé por dónde empezar me da miedo esto de exponerme no tengo una estructura no tengo un mensaje no sé cómo acomodar mi historia inspiras para ti si estás en ese nivel de querer ayudar a otros con tu mensaje o si quieres potenciar lo que ya sabes lo que ya eres es el programa perfecto es un programa que ya va para casi su novena generación o sea vamos con esto un programa de ya ocho generaciones por Dios hemos formado a cientos de personas profesionales que algún día estaban como tú ahí también escuchando y pensando será que sí será que no y bueno pues cuando ya te arriesgas a dar el paso créeme que todo comienza a orquestarse entonces pues yo los espero en las entrevistas la verdad esta es la primera vez que lo hacemos así normalmente lo abríamos al público pero esta vez dijimos no queremos aunque sea un grupo más reducido pero queremos asegurarnos de que los podamos ayudar queremos asegurarnos de que de verdad estén listos y de que sean las personas correctas y si tú crees que eres esa persona que yo acabo de mencionar solicita tu entrevista no tienes nada que perder pero sí muchísimo que ganar bien entonces ahí te vamos a dar todas las condiciones hay formas de pago así que no importa tampoco dejes que tu mente te diga ay pero ya cuánto costará no tengo el dinero si ya empezaste pensando que no tienes el dinero pues ya perdiste de entrada porque ni siquiera te has dado la oportunidad de conocer el programa por dentro bien tenemos garantías garantías de satisfacción y de que te devolvemos tu dinero si tú no sales de Inspira hablando si no logras tu objetivo en Inspira te devolvemos tu dinero entonces pues finalmente no hay nada que perder pero sí mucho que ganar el equipo le voy a pedir que mande la última vez ahí está otra vez el link para que soliciten su entrevista bien si quieren que yo los atienda personalmente solicítala hoy si la solicitan mañana probablemente te va a tocar alguien de mi equipo ¿listo? entonces familia pues no queda más que desearles éxito en todo lo que decían emprender si los puedo acompañar este año en Inspira o en la certificación qué maravilla y qué honor para mí servirte como tu mentor en este camino y pues si es más adelante pues ojalá que no lo procrastines porque el momento perfecto es hoy mañana puede ser muy tarde un abrazo feliz noche y con todo este 2023 chau chau ¡Gracias!